¡Chao! 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 Y ahora es el mismo texto, que es el texto que abre el libro, en español. Alcón, enséñame el resplandor que no puedo ver. Llévame al recinto de las serpientes. No importa si es frío como la nieve. Lo único que anhelo es ver la cabeza del sol. Llega también a mi vicuña manchada de sangre. No te detengas. Volvemos hacia las cuatro esferas, antes que los pumas lleguen. Y ese poema es un poema largo, en doce estancias. Se titula, ningún libro bajo el sol. Tanto te soñé desnuda que he perdido el sol. Uno. El revés de las cosas pierde su realidad y se convierte en un cable pelado. Un sol que alumbra las estaciones se detiene en la ficción de lo existente. La luz del día girando en el poema. Imagina lo blanco sobre lo blanco, su sombra, su contorno. El perfil de la materia y la trilogía del mar. Una galaxia entera fallece entre los restos del rostro pétreo. En el prado la música, los insectos, las lágrimas caen sobre los pétalos y vomitan sobre un rosal sanguíneo y curvo. Tus ojos ven la ebullición de una espina en la cornea. Y el poema empieza a sangrar y te fallece de nuevo. En el incendio de esta fiesta, pienso y me consumo, aguantando el mundo que me aprisiona y me asfixia. No puedo arriesgar el seso ni las manos, menos el silencio. Si me acompañaras una noche por este camino, verías que el oxeno no es negro que mis venas. En este instante no desarmes mis palabras, no desarmes mis instancias, mis esencias de oro verde. La herida estalla como un látigo en el poema. El dolor se crece en los pantanos, pero tu dolor inacide bajo las formas del acente. Vive en esa boca callada, evoca la combustión de los planetas. Ese corazón putefacto que se quiera a pedazos gélidos. Humana capital de las dolencias, derroída en el recuerdo y el absurdo. Pero tú vuelves al poema. No puedo rendirme y conseguir la imagen perfecta. Debo pronunciar miles de palabras para encontrarte o perseguirte. Y sí, amor es una bella palabra. Desde el amor el poema se niega a seguirme. Se aleja cada día más negando la convicción que antes tenía. Desde el silencio se niegan a arribar a la otra margen. Ese cable pelado que destila la ponzoña del mundo. Nudos que contradicen la armonía de los crepúsculos. ¿Para qué seguir nombrándote y seguir sufriendo el poema? Dos. Dos cuerpos permanecen opuestos en la cama. Sus sombras respiran junto a la pared. El espíritu se va en cada bocanada. De materia como prolongación de la belleza. El primer fuego como extinción del hecho nucial. Tu cuerpo desnudo ocupa toda la habitación y me aprisiona contra las paredes. No puedo respirar el fuego de tu vientre. Debo morder con su vida esa sustancia. Morder porque mi boca necesita del líquido verde de tus pasos. Contempla como en una cueva una fiera salvaje se inunda de recuerdos. Y los venerales penetran por tus poros y forman nuevos seres. Si alguien creciera dentro de ti nunca te darías cuenta del momento de la transformación. Solo no carías una pequeña cantidad de agua fétida chorreando las iluminaciones. Finalmente podría llamarte Sofía. ¿Pero acaso ese fue tu nombre? 3 Podrías decir que lo elemental del hábito es bailar con una muerte en una feria provinciana. Ese lenguaje mudo en las heces pierde su realidad. O tú pierdes tu realidad y te vas borrando. Tal vez todo esto sea una bella mentira. El celador todo el día te deja salir del mundo. Y te hace hablar del peso, del zapato y el astro. Pero tú guardas en tus sesos un pedazo de ala, un pedazo de sol y un pedazo de kilo. Eres el buribundo aquel, el que cae bajo el sol de mayo abatido y su piel arde en cenizas, siempre en descenso. También eres la víctima mayor de un incendio. Por eso tu rostro está roto, cojo, amoratado. Se nota esa parte en el poema, la poesía como un péndulo ahuecado, con casas y citas bordadas en un líquido celeste que no me atrevo a consumir. Todo ello parece un cito de inmovilidad, donde los dioses dejarían constancia de sus pasos por el mundo. Por eso, mediante el incesto mortal, lo hemos intuido hace miles de siglos, desde otras galaxias y otros símbolos. Habito más que el infierno y me consumo en llamas en esta villa, herido por la rotación de los planetas que suceden en el poema, orando la prisión y el patíbulo. 4. El cielo se derrumba sobre el poema. Soy como restos de un naufragio, como una hoja de nuez perdida en la cabeza, como un inmenso túnel pegajoso que nunca acaba. Para que sigas mirando al silencio, si el derrumbe lo ha perdido todo. Voltea tu mirada hacia las siertes del mundo. 5. No poseo la madurez para hablar de tu talento. Solo puedo hablar del mundo donde habitas, junto al silbo de los aires amorosos, o tus ínsulas extrañas, o tus ríos nemorosos. No temer a las fieras y a la ver por bosques y fronteras, o no seré nunca más nadie. 5. El poema cae de su luz. No aguanta la molestia de ser una cosa inerte. A veces yo mismo me niego y vendo como un hielo desde la torre más alta. 6. Una muñeca de museo te hace una muesca, desde el relente de las horas, que impide que confieses tu historia secreta. 7. Cierras los párpados. Recuerdas toda la historia como una mano vacía. 7. Se te caen pedazos de historia, las desperdicias en la sección sexta. 8. Te distraes con el ruido de las teclas, con la picación de tu cuerpo, y te desvías de la noche. 9. El ojo se abre, lo cierro y se consume. 10. Los residuos de luz destierran a los insectos. Soy el único vestigio del vértigo. Soy aquel ser sin rostro que el vacío niega. Soy quien anuda su vientre, su pánca hacia las palabras. 10. Sin órganos, sin rostro y sin deseo. El poema no tan stocca el fluir de tus corneas. Solo espera que atrás los suenes y brillos de luz, la sombra de tu ser arda como un árbol de moras líquidas. 7. Uñas de vidrio o un cuerpo que se desplaza, desde tus pelos hasta los más remotos planetas, por la historia secreta. 8. Despacio, muy despacio. 9. El baluceo topa tu lengua, tu tráquea, tu transición. 10. El místico marcaba por las pústulas de un encierro en el convento de las descalzas. 10. Un mamífero afibrado por su deseo de ser otro. 11. En la penumbra siente los grilletes que te aprisionan. 11. No podrás llegar a la otra margen. 12. El ser batido de plata jamás lo hará. 12. En la madrugada de los alaridos del marqués rompe la mañana en cautiverio. 12. Tu cuerpo destudo es como un cristal fuerte, afibrado, visto en un revés. 8. El paso del cero al uno y del uno al cero, cargado del sinsentido, por tus revelas transita tu hermosura, y mis ojos no lo pueden ver. 12. Repaso el cosmos con el pie, siento unas letras en mis sesos que se entrechocan y salen chispas. 13. Ese no poder asir es mi desesperación. 14. Resisto en mi interior. Recuerdo, el poema se vuelve una sombra en tu cabeza. 9. Una navaja corta el poema en doce partes desiguales. 15. Nada se parece a un planeta, un zapato, un tallo, una espina. 15. Fijo la visión en el peine, habito los bajos fondos, y descubro que los altos dones no serán negados. 16. El poema se niega a sí mismo, se transforma, se vuelve verde, líquido, sabia. 17. Tampoco las palabras dicen quiénes son, o si has muerto en la batalla y nadie piensa en ti. 17. Los otros, ellos, los que están en tu lugar, has muerto y eres otro, he muerto y soy otro. 18. Todos estaban muertos, este mundo muerto, esos mujeres muertos, estaba muerta, estos amigos muertos, estas mujeres muertas, estos perros muertos. 19. No quiero ser alguien distinto. El poema se niega a sí mismo, y aquí su eternidad. 19. El poema penetra los astros, los tallos, la espina y el zapato. 20. Las esporas sangrientas, franqueando el peso de todos los elementos, relinchan la hora final de la historia secreta. 20. Ah, la historia secreta, entre su cuerpo cavernoso y el poema, nada encontrarás. 20. Aplausos. 20. Aplausos. 20. Aplausos. ¡Suscríbete al canal!